A ver, el número dos, chicos, dice así, ¿no? A ver, el número dos dice así. De gráfico, del gráfico mostrado, ¿ahí? De este gráfico que te amo a continuación. Haya la medida del ángulo determinado por las bicicrices. Bicicrices te expliqué, ¿cierto? ¿Qué quería decir una bicicriz? ¿Qué vendría a ser una bicicriz? Ah, acá está la bicicriz. Bueno, mira, a ver. Esto era bicicriz, o sea, esto con esto son iguales. O sea, partía a tu ángulo en dos porciones iguales. Ya, excelente. ¿Qué más te dice? Calcula el ángulo que amo por todos los bicicrices de los ángulos A o B y C o E. Ah, ya. A o B. Coloca su bicicriz A o B. Más o menos acá está A o B. Ya, pues digamos que eso es bicicriz. Ya, lo llamo O. O Z de salida. ¿Eh? O con salida. Y por acá le damos los C o D. C o D. Ponemos acá la otra bicicriz. Y acá le ponemos la bicicriz. O con... A ver, ¿qué voy a trabajar? Acá ya está, ya está. Una letriz, a ver, ¿qué voy a utilizar acá? Dani ya está acá, Dani. Bueno, Johan, Johan. Johan, Johan, no está acá, pero bueno. Imagino que esto le está yendo bien, debe estar yéndole bien a Johan. ¿No? Recordando bien los tiempos. Johan. Sarela por la izquierda y Johan por la derecha. ¿Está bien? Ahora, Sarela es bicicriz. O sea, divide a este ángulo en dos porciones iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que si esto es cerruchito, esto también es cerruchito. Johan, igual, divide a Pamila con Dani en dos porciones iguales. O sea, quiere decir, si esto es cerrito verde, esto también es cerrito verde. O sea, son iguales. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más te dan de ahí. Ah, y el hueco para ya respetar. A ver, ¿qué hacemos? Te están pidiendo, ¿qué es lo que te piden? Te están pidiendo, muchachón, calcula el ángulo que han formado las bicicrices. O sea, estos dos, o sea, desde acá hasta acá. ¿Cuánto es ese ángulo? Eso te piden. ¿Ya? Ahora vamos a resolverlo entonces. Profe, como son iguales, lo llamo a ver amorcito con amorcito. Bendita con bendita. Lo llamo así porque son iguales. Ahora, esto de acá hemos dejado anteriormente. ¿Cuánto era la mitad de una vuelta? 180, ¿sí o no? ¿No? La mitad de una vuelta. Tú sabes que la mitad de una vuelta. 180 por arriba, 180 por abajo. Entonces, eso es lo que vamos a contar acá también. A más A, 2A. Más. La rectita, ¿ya? B más B, 2B. 2B. Ahí está. Más. Este hueco, 30. Y eso tiene que darte 180. ¿Ya? Bueno, entonces lo que tú vas a hacer acá, pasélo de rapidito. Mitad, 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 mitad. Sacando mitad para cada uno, te va a quedar acá. Amorcito. Bendita. Mitad de 30. 15. Mitad de 180. Novena. Listo. Ya está, el problema ya se está. Se va a rendir. Entonces. Entonces. ¿Tú qué vas a obtener acá? Si estás sumando el 15, pasa a restar. O sea. Amorcito con la bebita, te va a generar la resta de 90 con 15. Y eso es 75 grados. Eso es A más B. ¿Está bien? La resta de 90 con 15. Porque esto pasa a restar. Bueno, ya acabó el problema. ¿Por qué, profe? Porque mira, 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 mira. Lo que te están pidiendo es tu X. ¿Quién es el X? La suma de A más B más 30. O A más 30 más B. Como quieras. Profe, el X me doy cuenta que es el A más B más 30. Eso es el X. Pero, profe, A más B que ya sé cuánto es. O sea, te están diciendo que solamente sumes 75 con 30. O sea, o sea, tu X va a ser 105 grados. Y eso sería tu respuesta. ¿Ya? Eso sería tu respuesta. O sea, de esta manera vamos a calcular el número 10. ¿Ya? X valdría 105 grados. Pasamos ahora sí, chicos, al número 3. A ver. El número 3 dice así, ¿verdad? Se observan dos bambúes. Y digamos que eso es bambú. ¿Sabían? Bambú es parecido a la caña. No al cañón. Eso se llama porque la chacra de abajo había. Ya. Hay tantos bambúes y tantos palos, ¿verdad? ¿Qué más dices? Esos bambúes forman tres ángulos consecutivos. Ah, son consecutivos. O sea, mira, este ángulo con este ángulo con el otro ángulo acá. Son consecutivos. O sea, 1, 2, 3. 2, 3, 4. Por ahí podrían ser, ¿no? Consecutivos. ¿Ya? ¿Qué más dice? Sus valores están en... Ah, ya. Sus valores están en progresión aritmética. O sea, los ángulos están en progresión aritmética. ¿Qué viene a ser una progresión aritmética? Haciendo, rapidito, recordando, recordando, recordando lo que hicieron con un profesor de aritmética el año pasado. Progresión aritmética viene a ser cuando tienes unos serios, varios números, ¿no? Por ejemplo, de esta manera. ¿No? Esto es una progresión aritmética. ¿Por qué? ¿Cuánto es la razón? ¿Cuánto es tu ser? 1 más 3, 4. Más 3, 7. Más 3, 10. Y siempre se va a repetir el mismo número abajo. Eso es una progresión aritmética. ¿Ya? O sucesión aritmética, me podría decirlo, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando ahí, ¿ya? Entonces, siempre va a ser lo mismo la parte de abajo. Ya, con esa idea, ¿qué es lo que te dan? Te dan de datos lo siguiente. Calcula la medida del mayor que tiene el mayor ángulo. Excelente. Si la medida del menor y mayor están en la relación de 1 a 5, el menor con el mayor están en la relación, esa relación siempre va a ser entre, ¿no? De 1 a 5, dice. O sea, en otras palabras, ¿de acaso puedes deducir que el menor ángulo va a ser como ¿quién? Como 1, ¿no? Por relación acá de frente al profe, el menor ángulo va a ser como 1. Y el mayor ángulo va a tomar el valor de ¿quién? De 5. O sea, es como 1 y como 5. No quiere decir que sea 1, es como 1. Coloca, claro, coloca, claro. Donde tú quieras, pero... Digamos, el menor vale 1 y el mayor, digamos, ¿qué es el más grande? Vale 5. ¿Ya? Entonces, tú sabes que acá hay 3 ángulos. O sea, tienes así, ¿de acuerdo? Tienes al 1, un hueco por acá, y al 5. Es como 1 y como 5. ¿Ya? Profe, ponle entonces una acá y acá y para que sea como. Claro, si decía, puedes poner así. ¿Ya? Pero vamos a hacer un poquito, un momentito, un momentito. Profe, de acá, para llegar acá hay un cerrito. De acá, para llegar acá va a haber otro cerrito. Entonces, como esos cerritos tienen que ser iguales, ¿qué valor tendría que tomar? Si yo pongo acá 1, 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3. No funciona. Si tú colocas acá 2, 1 más 2, 3, 3 más 2, 5, funcionó. Entonces, entonces, ¿quién vendría a ser acá el medio? Bien, 3, pues. O sea, profe, si acá está 1 y acá está 5, acá tiene que estar el valor de 3. Es como 3 ese lugar. Profe, ¿y otra manera de darme cuenta? Claro, ¿y otra forma? Mira, fácil. De 1 a 5, ¿cuánto es el hueco? Profe, 1 a 5 es 4. Y a ese 4 le diría 2 y 2. 1 más 2, 3. Puedo hacerlo así. ¿Ve? Listo. ¿Qué más? Entonces, una vez ya colocado este valor 3, ¿no? Te dicen, ¿no? Profe, yo sé que la suma de eso, la suma de todo esto, ¿cuánto es 180? Profe, la suma de todo esto de acá. De todo esto hasta acá, eso me tiene que dar 180 grados. Pero, ¿cuánto suma, profe? 1 más 3, 4. 4 más 5, suma 9. ¿Son iguales? Deberían ser iguales. ¿Qué le haces entonces? A 9 para obtener 180, por 20, ya que 9 por 20 me da 180. Si has alterado a este 9, a todo lo alteras. Por 20, por 20, por 20. Te piden el mayor amplio. ¿Quién es el mayor? 20, 60 o 100. El número 3 te están pidiendo el mayor. Listo. Profe, el mayor es 5. Te están pidiendo 5 por 20. Y eso es 100. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces, es un poco trabajoso, era un poco trabajoso entre sí. Era necesario saber y recordar algunas cosas básicas de lo que es aritmética, ¿ya? Pasamos al siguiente ejercicio. A ver, en el número 4 dice así. La diferencia entre el suplemento y el complemento. Ah, ya. Te dije a su número. El suplemento, aquí está. El complemento, ahí está. La diferencia, tú sabes qué diferencia es resta. ¿Ya? Listo. ¿Qué más te dice? La diferencia entre el suplemento y el complemento de un ángulo es nueve veces el ángulo. O sea, esta diferencia es nueve veces el ángulo y el ángulo es X. ¿Qué más te dice? Calcula el suplemento del complemento de dicho ángulo. Están pidiendo calcular el suplemento del complemento de ese ángulo. ¿Ya? Listo. A ver. Empezamos a resolver eso. Entonces, hemos quedado que suplemento, cuando mirabas suplemento, al toque era relacionado con 180. Y como no conocías al ángulo, ibas a poner así. 180 menos X. Menos, baja y menos. Luego viene el complemento de X. Complemento de X sería 90 menos X. Listo. Estoy representando. Eso la baja así y este otro baja de esa manera. ¿Ya? Eso ya te dejé en el esquema conceptual. Este 9X cae. Ya está. Ahora sí. Empezamos. Este menos al ingresar afecta todo y te va a quedar la operación de la siguiente forma. Así de menos 90 menos por menos más X igual 9X. Este menos X pasa al otro lado a sumar. ¿No? O también es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no es necesario campeón, campeón, la señorita, señorita, para un mujer? ¿Por qué no es necesario? ¿Sabes por qué? Porque me doy cuenta que, mira, tengo el menos X por acá y el más X. O sea, se van a retirar. Entonces vas a obtener solamente así de 180 que está por acá. Le quitas 90 y eso es 90 grados. Igual a qué? A 9X. El 9 está multiplicando. Pasa al otro lado a dividir. 9 por 10, 90. 9 por 10, 90. ¿Listo? O sea, el X vale 10 grados. ¿Qué es lo que te están pidiendo? El suplemento del complemento de ese ángulo. A ver. Te están pidiendo entonces el suplemento del complemento de 10. Ya. Comenzamos a desarrollar esto. ¿Cuánto es el complemento de 10? O sea, lo que te falta para 90. Profe. Lo que me falta para 90 es 80. Y colocarías acá 80. Porque 10 más 80 me da 90. Y para cerrar, ¿cuánto es el suplemento de 80? O sea, lo que te falta para 180. Lo que me falta para 180, Profe. Eso es 100 grados. Ya que 100 más 80 me da 100. Y acabo de secar. Eso sería la respuesta en el número 4. ¿Ya? Bueno, pasamos al número 5. A ver qué es lo que dice el número 5. Te lo da de esa manera y te dice así, ¿no? En una calle, no. Eso no es el ejercicio. Se observa un medidor de combustible, ¿no? Digamos que esto es un medidor de combustible. Esta es la aguja. Ahora, si se nota lo siguiente, esta abertura es 3 beta y esta otra abertura es beta, además se sabe que teta menos beta es 40. Te piden calcular el ángulo de beta. A ver, ¿cómo calcularías? Primero, ¿ya? Profe, esto de acá, tú sabes que eso es 180. Súmalos. Seguiría así. 3 teta sumado con beta me tiene que dar 180 grados. ¿Qué más tienes? Este otro dato. Teta menos beta es 40. Profe, por el problema, teta menos beta es 40. Eso es. Da, está ahí. ¿Qué más hacemos? Ya. Algo tendremos que hacerle. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Como tienes acá un sistema, ¿no? Hay diferentes maneras de desarrollar ese sistema. Si tú deseas, puedes hacerlo al toque, ¿no? Profe, yo quiero que siga con vida beta. Entonces, no puedo matar a beta. ¿A quién vas a matar? A teta. Para que sean... Para que puedas matar a teta, estos dos tienen que ser iguales. Entonces, vamos a hacer un pequeño artificio ahí. A esto voy a multiplicar por 3 para que me parezca 3 teta. Y a todo se multiplica por 3. Y a todo se multiplica por 3. O sea, vas a tener así. 3 teta. 3 por beta es 3 beta. Igual. 40 por 3 es 120. Tengo esto de acá. Y tengo este dato que no he tocado aún. Ahora sí. Ya puedes destruir. ¿Qué hacemos para destruir? Restamos. Restamos de esta manera. Vamos a restar de esta manera este sistema de ecuaciones. Entonces, al restar, ¿qué es lo que te va a quedar? A ver. 3 teta con 3 teta se va. Te va a quedar beta menos 3 beta. Y eso es igual a 180 menos 120. 60. Ya. Listo. Menos por menos, más. Beta más 3 beta. 4 beta. Es igual a 60. ¿Cierto? 4 beta sería igual a 60. A ver. Vamos a acomodar esto. Listo. 4 beta. Menos por menos más. Beta más 3 beta es 4 beta. Igual a 60. Por lo tanto. Por lo tanto. El 4 pasa a dividir. 60 entre 4. 15. Y eso es la respuesta. Ya. Eso es una forma. Profe, yo tengo otra forma. ¿Cómo es tu otra forma? ¿Cómo sería tu otra forma? ¿Ah? ¿Ah? Profe, yo lo va al toque. Profe, mira a ver. Yo tengo 3 teta más beta igual a 180. Yo también tengo teta menos teta igual a 40. Como son diferentes, los sumo nomás, porque 3 teta más teta, 4 teta. 180 más 40, 220, profe. El 4 pasa a dividir. Sería 4 por 5, 20, 55, profe. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, pues, profe, si teta vale 55, reemplazo. 55 menos 100 me da 40. Beta valdría 15, profe. Porque 55 menos 15 me da 40. También lo puedes hacer así. Puedes hacerlo de esa manera o de esta manera. Te lo dejo a tu criterio. ¿Ya? Listo. Pasamos al número 6. A ver, ¿cómo resolveríamos el número 6? Y con eso cerraríamos. Pasamos al 6. A ver, al toque, ¿ya? Dice así. OB es bisectriz del ángulo A o C. Si esto es bisectriz del ángulo de toda esta apertura, quiere decir que este hueco de acá va a ser igual que este hueco. Porque esto es bisectriz del ángulo A o C. ¿Qué más? El ángulo A o B es a 3 como el ángulo 0 o D es a 7. ¿Qué quiere decir esto? Que la medida del ángulo B es como 3 y el ángulo C o D es como 7. ¿Ya? O sea, o sea, o sea. Profe, A o B, A o B, esto es 3. Es C o D, C o D, C o D, esto es 7. Entonces, como estos dos son iguales, si acá es 3, acá también sería como 3. Profe, acá puedes encontrar que un b en. Pero me doy cuenta de algo. ¿Por qué? Mira, de acá está el cuadradito. Y tú sabes cuando mirabas cuadradito que era 90 es 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo este hueco tiene que darte 90. Pero, pero ¿cuánto te da? 3 más 7 te da 10 nomás. Te da 10. ¿Ah? ¿Qué le tienes que hacer para que te dé 90? Por 9, Profe. Si lo multiplicas por 9, a todo lo tienes que multiplicar por 9. Si ya alteraste acá al azul, a todos los azules lo altero. Te piden el ángulo A o C. El ángulo A o C. ¿Qué ángulo es eso? Es esta otra abertura. Ese ángulo te piden. ¿Cuánto es? 27 con 27. ¿Cuánto es la suma? Respuesta. La medida del ángulo A o C es 27 más 27. Y eso es 54 brazos. Eso sería la respuesta. Eso sería todo. Espero que haya quedado clara esa parte. Y muchas gracias.